Hola Mister, buenas tardes. Alfonso Torres en directo para Real Madrid y Televisión. Mañana llega el Celta un rival que parece que se aferra con fuerza a la Liga y que en la última jornada le ganó al Sevilla remontando además el 0-1 inicial. ¿Cuál es la clave para enfrentarse mañana a un rival tan serio como el Celta? Gracias. Bueno, la clave sobre todo para nosotros es seguir con lo que estamos haciendo. Sabemos el rival que tenemos mañana. Además, yo creo que es una posición donde ellos a lo mejor no se merecen estar porque es un equipo que es muy bueno en todos los aspectos. Y sabemos que vamos a tener un partido difícil, como siempre, como todos los partidos. Pero la clave es sobre todo para nosotros luego seguir con lo que estamos haciendo, con concentración, con intensidad, con ritmo del partido y ya está.